Bueno, ha iniciado la temporada de lluvias y bueno, vemos en el centro histórico de nuestra ciudad, en todo lo que es el centro de nuestra ciudad, muchas construcciones que representan un riesgo para la ciudadanía, reconstrucciones que van desde abandonadas y muchas que están en peligro ya de caerse. También vemos cómo al interior, al interior, pues representan un riesgo, tanto para la gente que vive a un lado, porque prolifera lo que es la fauna nociva, pueden ser ratas, ratones, arañas, alacranes, que es muy dado que en estas construcciones de adobe se dé que haya muchos, muchos alacranes. Entonces, esta es la situación, deberían de estar, pues, por lo menos acordonadas, acordonadas para que la ciudadanía que transita por las calles de nuestra ciudad no estén, pues, en riesgo de que pudiera caerles alguna piedra o se pudiera derrumbar alguna de las bardas de estas construcciones. Esto, pues, debería de controlarlo, lo que es protección civil municipal, también protección civil estatal, para que no haya riesgo con la ciudadanía, podemos ver que al interior, pues, prolifera lo que es la maleza, lo que es la fauna nociva y todo, todo está en completo abandono. No sabemos cuál sea la causa, pero esta situación se da en muchas partes de nuestra ciudad, en el centro sobre todo de nuestra ciudad, donde estas construcciones representan un verdadero riesgo para la ciudadanía, para la gente que vive a un lado de estas construcciones, que, bueno, es decir, yo sea de paso, muchísimas, muchísimas alacranes que se pueden crear, criar, criar en estos lugares. Bueno, vamos a seguir haciendo un recorrido sobre esta situación de lo que es estas construcciones que representan un riesgo para la ciudadanía. Estas construcciones donde proliferan muchos animales, como ya lo dijimos, también nos comentan los vecinos que hay muchísimos, muchísimos gatos. Es necesario que la autoridad ponga un remedio a esta situación antes de que suceda algún accidente, algún percance con la ciudadanía que transita por las calles de nuestra ciudad. Para Señal España, Arturo Huerta.